Dale, enciéndese fuego, no me dejes sin fuego Dale, enciéndese fuego, no me dejes sin fuego Dale, enciéndese fuego, no me dejes sin fuego Para encender ese fuego, no me dejes sin fuego El cultivador ama la naturaleza y vive en armonía en ella El cultivador ama la naturaleza y vive en armonía en ella Va a las montañas para meditar un poco Para tener un estilo de vida más tranquilo y simple Que el ritmo acelerado de la ciudad En la ciudad y la industrialización Fumar cannabis es un acto espiritual, digo Dentro de la cultura hay más de una referencia bíblica Y el rollo eso lo consideran un derecho sacramental divino Usamos un poco de agua para que la hierba crezca Sea mejor para quemar Para encender ese fuego, no me dejes sin fuego Dale, enciéndese el fuego No me dejes sin fuego Dale, enciéndese el fuego No me dejes sin fuego Dale, enciéndese el fuego No me dejes sin fuego No me dejes sin fuego Gracias a las condiciones Nos elevamos como aviones Listo para dar la vuelta a la esfera No existe la manera con la cual nos puedan retrasar Que inmun ardiente no es complaciente Rima sin igual, desobediente No se siente según lo conveniente Solo vente al balcón nativo Vivimos con pasión, clásico estilo Como escuchar un vinilo Dale, enciéndese el fuego Dale, enciéndese el fuego No me dejes sin fuego Dale, enciéndese el fuego No me dejes sin fuego No busco apagar mi fuego En el frío invierno Con lluvia cordillerana Yo alimento cada vez la llama Y voy en busca del destino Forjando palabras que describen En ocasiones tu calor mujer Se enciende mi ser El micrófono arde El humo sube Sudor al instante Entiendes lo que quiero decir Hagamos del mundo un mejor lugar para vivir Hay que resistir el fuego También la ambición Porque de las cenizas Viene el sustento que da el amor Dame ese fuego Que enciendo la mota El lodo se seca Si no se moja Dame ese fuego Que enciendo la mota El lodo se seca Si no se moja Never smoke in pajamas En la misma parte Si estas conmigo Tienes que elevarte Si estas conmigo En la misma parte Si estas conmigo Tienes que elevarte Si estas conmigo En la misma parte Si estas conmigo Tienes que elevarte Si estas conmigo En la misma parte Si estas conmigo Si estas conmigo En la misma parte Si estas conmigo Tienes que elevarte Si estas conmigo En la misma parte En la misma parte Dale, enciende ese fuego No me dejes sin fuego Dale, enciende ese fuego No me dejes sin fuego Dale, enciende ese fuego No me dejes sin fuego Dale, enciende ese fuego No me dejes sin fuego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!